Hola, soy Bucky y Morena no hablará. ¿La policía tiene alguien en custodia? Sí, 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 tu trasero está corto. Hola, soy Bucky y Morena no hablará. Sí, 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 sí. Es una oportunidad. Anny, solo quiero decir que pase lo que pase, que siento mucho lo que te dicen en la vida. Perdón por todo lo que te dicen. De verdad, te pido perdón. Y que te amo Este no es el momento Vamos a salvarte, ¿sí? Ay, qué ternura Ay, qué ternura Ay, qué ternura